El Espíritu de Dios Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar Siéntelo Siéntelo El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí Señor Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Gracias por ver el video